No sé por qué os peleáis tanto por un guiri, con la de muchachos buenos que tenemos aquí. Tú, guapo, qué guapo eres, tú eres muy guapo. Uy, sí, tú es guapo, guapo. ¡Hija de la gran puta! ¡Ay, te voy a coger! ¡Quería coger por esos cuatro pelos que tiene TV reboleantes! ¿Qué es lo que se sabe? ¿Tú estás loca? ¿Loca? ¿Cómo has podido ponerme los cuernos con eso? ¡Eso! ¡Eso tiene un nombre! ¿Qué, qué, qué? No, que esto son imaginaciones tuyas. ¿Ah, sí? Y el pichurri, y ese beso, y los cuchicheos, y las miraditas en la clínica cada vez que ellos pasaban. Que, que, que no, que eso son cosas mías, parejas paralelas, mis intimidades, que son cosas que yo no te puedo contar. Rafael, soy tu mujer. ¿Quiere una explicación ya? ¡Juan es mi hijo! ¡Juan!